Bueno, se tientan en el escenario. Me gusta charlar. ¿Alguien se hizo pizza alguna vez en el escenario? Yo, desde ya. Yo me hice pizza. Qué horror hacerse pizza en el escenario. ¿De verdad? Qué horror. No, yo me hice pizza. Y el problema era que venía... Fue que reemplazó... Un actor reemplaza a otro que se desmaya. Y tiene que hacer... Estoy hablando de revista. Se desmaya y entonces sale un bailarín actor. No. Y entonces, estoy acordando de quién. Pablo, el papá del hijo de Reina Rich. Pablo... Ah, claro. De Bauti. Sí, Lleva. Muy bien, Pablo Lena. Te mando un beso, Pablo. Y sale Pablo, que siempre la escuchaba. No era el represante. Hacer conmigo el sketch de 10 minutos. Y yo lo guiaba para otro lado. No para atrás. Sentate ahora. Llegó un momento. ¿Quién daba vueltas y no me daba bola? No. Que me empecé a reír de una manera. Yo tenía... Yo siempre uso un cuerpito. Yo le llamo cuerpito. Sí. Que es un body. Entonces, por suerte que es un body color piel. Porque en el final de mi Mutis, yo le decía, tengo algo para vos. Y me levantaba la pollera. Yo tenía mi body con un chorcito. Y mostraba el body. Y no quería perderme el remate de mi Mutis. Y me había meado mal. No, no. Porque yo con Pablo, que lo corría, y en un momento se tira el sillón. No era así. Aureola. Aureola, bueno. Entonces, en un momento... Ya me voy a parar. Aureola, muy feo. En un momento que le digo, no, no era acá. No era. Y me empieza a reír. Y me voy. Y en la puerta digo, y tengo algo para vos. Me acuerdo que me había hecho pis. Todo. Tenía media, tenía el chorcito. Pero todo meado. Todo, todo un pis. Todo era pis. Y entonces, y tengo algo para vos. Y si así... Y cuando Pablo vio cómo estaba meada... La bandera de Japón. Imaginó que me había hecho pis. Dijo... La bandera de Japón. Sí, nada, sí. La bandera de Japón. Claro, que fíjate. Y tendrá un redondel ahí. Y me fui, casi me desmayo. Y dije, cómo mostrar el pis en el escenario. Por favor. Porque no me quería perder el remate. No, no. Es espectacular. Es espectacular. Contame, contame. Contame, contame.